Porque eres poderoso, victorioso, soberano Dios Poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su agua Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor Poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su agua Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú Poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su agua Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú Hoy confesamos que Cristo es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es tu nombre Sobre todos los pueblos, no hay otro como tú Poderoso, poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su agua Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor Hoy confesamos que Cristo es el Señor Confesamos que Cristo es el Señor Cuánto dejaran que Dios es fuego Dale fuerte el aplauso Sí, Señor